en claro cuál es la relación que estamos indicando en el diagrama. Ahora, sabiendo y el rol, teniendo claro el rol, pasamos a la cardinalidad. La cardinalidad tiene que ver con la cantidad de objetos de una clase que se relacionan con objetos de la otra clase. ¿Se acuerdan del ejemplo de compañero, digamos? Entonces, un objeto de la clase alumno es compañero de uno o más objetos de la clase alumna. Entonces, según el ejemplo, ahí podríamos ver que hay una relación de uno a muchos. Pero lo mismo del otro lado, una compañera puede tener uno a muchos compañeros. Entonces, es una relación de muchos a muchos. Una relación de bollo a bollo, como diríamos. Entonces, hay básicamente tres tipos de relaciones, cardinalidades en las relaciones de asociación. Las de uno a uno, quiere decir que solo uno de aquí con uno del otro lado se relaciona, uno de uno. O sea, tampoco quiero decir que solo uno de este lado y uno de este lado, sino que uno de aquí con uno de acá generan un contenido de información en la asociación de esos dos objetos. Y otros dos objetos también y otros dos. O sea, va la cosa de a dos en dos, ¿no? De a dos en dos, como cuando... Para que lo vea mejor, como el arca de Noé. Siempre iban de a dos en dos ahí adentro, ¿no es cierto? Estaban el bollo de un lado y el bollo del otro lado, pero de a dos en dos entraban y hacían bollo. Entonces, esas son relaciones de uno a uno. Uno de un lado y uno del otro lado hacen el par. Pero el conjunto es grande aún. Ahora, las relaciones de uno a muchos se dan cuando de un lado hay un solo objeto y del otro lado hay muchos objetos. Entonces, tenemos de uno a muchos. Como un solo arbolito está relacionado con un montón de frutos. Pues, imagínense un árbol de naranja. El arbolito es uno y las naranjas son un montón. Entonces, hay un montón de naranjas por cada un arbolito. Esas son relaciones de uno a muchos. Pero pueden haber hartos arbolitos. Perfecto. Cada arbolito está relacionado con un montón de naranjas. Y las naranjas están relacionadas solamente con un arbolito. Porque esta naranja es de este arbolito y no del otro. Aunque haya veinte arbolitos, Esas naranjas es de un solo arbolito. Pero un arbolito, obviamente, está relacionado con un montón de naranjas. No sé si nos estamos entendiendo. A eso se le llama relaciones de uno a muchos. Entonces, quiero que piensen en esa clase de ejemplos cuando estemos viendo la cardinalidad. Porque va a ser muy importante. ¿Se acuerdan? Al subir al arca de Noé, era uno de un, o sea, un macho, una hembra, ¿no? Los animalitos. No podía haber un macho, diez hembras. Ni una hembra, diez machos, digamos, ¿no? Era uno y uno de cada lado. Y adentro, ¿no? En cambio, el árbol y las naranjas pueden haber, o sea, se supone que hay un montón de naranjas. También hay un montón de animalitos, ¿no? Pero en este caso, un solo árbol está relacionado con un montón de naranjas. Pero una naranja, usted escoja la naranja que quiera, viene de un solo árbol, ¿no? No puedo decir esta naranja venía de este árbol, y del árbol A y del árbol B, digamos, ¿no? Esa naranja proviene de un solo árbol. Y un árbol está relacionado con un montón de naranjas. Entonces, a eso ya le llamamos relaciones de uno a muchos. Y luego tenemos el de muchos a muchos. Y ahí les decía lo del compañero, ¿no? Un alumno tiene muchos compañeros, muchas compañeras, digamos. Y una compañera, una alumna, tiene también muchos compañeros. Entonces, esta compañera no tiene un solo compañerito, digamos, ¿no? Tiene varios compañeros de curso, hartos. Y cada uno del otro lado también tiene hartas compañeritas, digamos, ¿no? A no ser que estén estudiando, qué sé yo, bioquímica, a no ser que estén estudiando biología. Hay unas tres carreras donde un compañero y quichiscientas compañeras, digamos, ¿no? Exceptuando eso. Pero, en general, es muchos a muchos, ¿no? O la mitad, digamos. Una persona tiene muchos amigos y uno de esos tiene muchos amigos también, ¿no? O sea, el amigo de usted tiene el único. Entonces, esas son relaciones de muchos a muchos. O muchos a muchos. Básicamente, son esos tres tipos de cardinalidad que se pueden identificar en las relaciones de asociación. Y luego está la participación. La participación se refiere a si todos, a todos los objetos de esa clase participan en la relación o no. Todos, digamos. Todos sin excepción. Aquí tienen que tomar en cuenta cada clase. O sea, lo mejor para que puedan entender estas relaciones va a ser mirándolos como conjuntos. O sea, cada clase, imagínense como un conjunto y los objetos son los elementos de ese conjunto. Por ejemplo, tenemos el conjunto de árboles, ¿no? Y por el otro lado tenemos un conjunto de naranjas. Dos conjuntos. Árboles, naranjas. Un arbolito, un elemento de este conjunto, está relacionado con muchos elementos del otro conjunto. Por eso decimos de uno de aquí. Con muchos de allá. Y una naranjita está relacionada solo con un elemento del otro lado. Solo con uno. Entonces, esa es una relación, dijimos, de uno a muchos. Ahora, la participación, le dije, piensen como conjuntos. La participación se refiere a ver, como la relación de asociación con conjuntos. Entonces, tengo que mirar un conjunto primero. Veo, todos sus elementos están en la relación. Están relacionados todos, todos, absolutamente todos. Entonces, la participación es total. Si yo tengo un conjunto de arbolitos, por ejemplo, de naranja. Pero hay un arbolito que todavía no ha dado naranja, o sea, no tiene naranjas. Entonces, ese arbolito no está relacionado con ninguna naranja. No hay ninguna naranja que haya nacido de ese arbolito. Entonces, ese elemento no está participando en la relación. Y como no, entonces la participación de la clase árbol es parcial. Parcial significa que no todos. Puede que ninguno o no todos. Ninguno o algunos. Eso va a parcial. Cuando todos, 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 pero todos los elementos de ese conjunto, sin excepción, participan de la relación, entonces la participación es total. En el caso del arbolito y las naranjas, de la clase árbol, su participación en la relación de asociación es parcial. No todos los árboles tienen naranja. Sin embargo, que en la clase naranja, la participación es total, porque no puede existir una naranja que no venga de un árbol. La naranja ha nacido de algún árbol. Entonces, ahí la participación en la clase naranja es total. Y a eso se refiere. Como dije, la participación no va a tener notación. En el rol, sí, porque hay que escribir una palabra o un juego de palabras. Una palabra cuando es un verbo. Un juego cuando es una notación adverbial, no un verbo, sino hay adjetivos adverbiales que se pueden colocar. Entonces, eso no van solitos con una palabra, sino normalmente vienen con dos o con tres palabras. Pero la cardinalidad son numeritos que se tienen que anotar. O sea, como lo ven aquí en las diapositivas, en realidad no numeritos, sino una forma de anotación. Esta de acá, de uno a uno, se escribe. En realidad, sí se escribe si lo tuviéramos que anotar abajo, pero en las clases tiene otra connotación. Pero eso ya lo vamos a ver, ¿no? Simplemente para indicar el resultado, pero en el diagrama no se escribe exactamente así. Ya lo vamos a ver ahorita cómo se hace. Esto sí no se va a poder escribir. Esto es simplemente, como dije, deductivo. Es observar la relación. Observar las clases y tratar de... Y aquí todo este trabajito es de análisis. Como dije antes, no podemos sentarnos a teclear sin haber hecho un análisis y haber diseñado en base a ese análisis. Esto es parte del análisis y el diseño es lo que vamos a ir escribiendo en el diagrama a partir del análisis. Deben tomar en cuenta. Estas dos van a estar en el diagrama y esta la tenemos que tener presente a la hora de implementar. Porque no se implementa de la misma manera una clase que tiene participación total que una clase que tiene participación parcial. Tiene sus detalles de variación. Vamos a ver, por ejemplo... La clase empleado y la clase departamento. Ya vamos viviendo un ejemplo. Aquí tenemos dos clases. Pero para que vayamos mejor, piensen en lo siguiente. Tengo un conjunto de empleados y un conjunto de departamentos. Piensen que hay una empresa que está organizada por departamento. Por ejemplo, un departamento de contabilidad, el departamento de ventas, el departamento de almacenes, qué sé yo, ¿no? Y entonces es la forma en que está dividida la organización o la empresa. Y en el otro lado tenemos los empleados que trabajan en esa empresa. Entonces voy a dejar de compartir para que eso lo veamos de otra forma. Miren. 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 Gracias. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Le decía que hay una relación entre empleado y departamento, ¿ok? En relación entre empleado y departamento. Le decía, imagínense, y para esto sería bueno que se apoyen en lápiz y papel, en conjuntos. Piensen en conjuntos. Tengo un conjunto de empleados. Al otro lado, tengo un conjunto de departamentos, ¿no? Empleados, departamentos. Cada elemento de esta clase en realidad es un objeto, ¿no? Piensenlo así. Entonces aquí tengo el empleado 1, el empleado 2, el empleado 3, el empleado 4, porque hay hartos empleados, digamos, ¿no? Está el empleado 5, el empleado número 6 y el empleado número 7. Se supone que hay un montón, pero, por ejemplo, unos cuantos elementos. Aquí están viendo un elementito, pero piensen que este es un objeto y ese objeto contiene nombre, especialidad y en realidad puede tener más. Aquí en el diagrama, el objetivo de este diagrama es mostrar la relación entre las clases. No es tanto de reflejar a la clase en sí, ¿ya? O sea, en realidad el empleado debería haber mucha más información. No puede ser que esté solamente su nombre y su especialidad del empleado, nada más. Debería haber más. Pero eso no es lo que se quiere. O sea, quiero que lo tomen en cuenta. En estos ejemplos que les voy a mostrar en las relaciones, no le presten atención mucho a los atributos porque los atributos no son relevantes. Lo que interesa es la relación que hay entre los objetos de esas clases, ¿no? Y para ello yo necesito que le presten atención a las clases como tal. Entonces, la clase, mirarlo como conjunto y de esas clases serían los elementos de ese conjunto. En este caso vamos al departamento. Digamos que esta es una empresa chiquita que solo tiene tres departamentos. El departamento 1, el departamento 2 y el departamento 3. Ahora voy a ver la relación que hay entre los objetos de estas dos clases y puede haber más de una relación. Entonces, una de esas relaciones, y por eso voy a unir con una línea, una línea continua une a las dos clases, que eso significa que es una relación de asociación. Ahora, las relaciones de asociación tienen dos tipos de notación. En realidad hay tres, por si acaso. Esta es una. Esta, esta otra. Y está esta otra. Las tres notaciones se utilizan en las relaciones de asociación. La línea continua significa que las dos clases, las de los dos extremos, están relacionadas en asociación. Ahora bien. Esta, la primera y la última son lo mismo. Solo que en vez de anotar esta anotación de doble flecha, se le quita la flecha y queda solamente la línea. Si usan esta anotación o utilizan esta otra, es lo mismo. Representan lo mismo. Esta es una variación, porque esta dice, tiene que leer la relación de asociación en un solo sentido. En este sentido. No al revés. En cambio, estos dos dicen, se puede lecturar la relación en ambos sentidos. En ambos sentidos. Entonces, a la hora de programar eso en ambos sentidos, también tiene su connotación. Cuando es en uno solo, es mucho más fácil de programar esto que el otro. Pero no quiere decir que el otro sea difícil, solo que hay que hacer una declaración más nada más. Pero bueno. Esta es la anotación. Como ustedes están viendo, estoy usando la anotación 1. Quiere decir que es una relación bidireccional, que se puede leer de izquierda a derecha, como de derecha a izquierda. Ahora, el rol. ¿Bajo qué rol están? ¿Bajo qué criterios se están uniendo los objetos de una clase con los objetos de la otra? El rol es de dirección. Dirección. Entonces, esto leo que un empleado dirige departamentos. Y los departamentos son dirigidos por empleados. En el rol de dirección. Ahora, el rol ya lo tengo claro. ¿Bajo qué criterio? Entonces, puedo decir, a ver. Digamos, este empleado. Este empleado dirige este departamento. Este es el jefe de este departamento. Este otro empleado lo vamos a poner de jefe de este otro departamento. Y este empleado va a ser el jefe de este departamento. Bueno, entonces, como verán ustedes, en este caso estoy usando este color para el rol de dirige. Este empleado dirige este departamento. Este empleado dirige este departamento. Y este es el que dirige. El que dirige, obviamente, es el jefe de ese departamento. Pero jefe no es un verbo. Así que, por eso uso la palabra dirige. Acuérdense que ahí va un verbo. Pero podría poner este, es jefe. Es jefe. Este empleado es jefe de este departamento. Podría usar esa anotación de más de una palabra. Cuando no es un verbo. Bueno, entonces, esto me refleja. Ahora, con esto, una vez que ya hice esto de acá, con un ejemplo de conjuntos, a partir de aquí yo puedo sacar la cardinalidad. Solo tengo que mirar aquí. Digo, cada uno de estos, ¿cuántas rayitas salen de cada uno de estos? De cada uno de estos sale una sola rayita. Una nada más. Una. Entonces, quiere decir que uno de aquí está relacionado con uno nada más del otro lado. Cada uno de aquí con uno de allá. Pero están viendo que hay algunos que algunos de aquí están con ninguno de allá. Porque no todos los empleados van a ser jefes, ¿no es cierto? Eso solo pasa en la universidad. En ningún otro lado pasa que los empleados sean, que todos sean jefes, digamos, ¿no? Y no haya nadie que haga algo. Ahora, les decía, aquí este, cada uno está relacionado con uno. Este, este uno con uno. Este uno con nadie. Nadie, numéricamente, se dice cero, ¿no? Entonces, este uno con cero. Este uno con cero. Este uno con uno. Este uno con uno. Este uno con cero. Este uno con cero. Entonces, en el diagrama, digo, olvídense de este numerito. Digo, un empleado dirige de cero a un departamento. Eso se ve de acá. Un empleado. Un empleado. Este es. Este es con cero. O sea que, cuando estoy anotando aquí, estoy refiriéndome a todos los elementos de este conjunto. Pero de manera individual. Cada uno de estos o está con cero o está con máximo un departamento relacionado. En el rol de dirección. Cada empleado dirige desde cero departamento hasta máximo uno. Porque si no, estaría diciendo que hay uno que es jefe de dos, digamos, ¿no? De dos departamentos o de tres. Y eso, este, no se da. Bueno, puede ser que se dé en alguna empresa. Si se diera, hay que anotarlo, digamos, ¿no? Entonces, recuerden que aquí debemos reflejar lo que sucede con la organización. Este, después de haber analizado a la organización, aquí estamos analizando la organización, lo reflejamos en un diagrama, lo diseñamos. Pero no me puedo inventar cosas que no hay, digamos, cosas que no se dan. Tampoco debo poner, este, cosas que yo creo que deberían darse. Bueno, si creo que deberían darse, debo, debería decirle, digamos, ¿no? A los que dirigen este negocio, cómo tendría que ser. Y si me hacen caso, bueno, luego lo reflejo. Pero en este caso, estamos hablando de que un empleado no dirige ninguno, o si dirige el jefe de un departamento. No de dos ni de tres, porque en esta organización eso no se da, ¿no? No se da. Si se diera, entonces aquí debo reflejarlo. Pero si se diera, o sea, que este empleado sea jefe de dos departamentos, por decirlo así. Si se diera. Si no se da, lo seríamos, ¿no? En las empresas normales, porque esto es una empresa genérica, lo normal es que no se dé. Pero ya está. A partir de aquí ya puedo sacar que un empleado dirige de cero un departamento. Entonces, de aquí y anoto al frente con cuántos. Uno de aquí con cuántos de allá está relacionado y lo anoto al frente. Lo mismo, partiendo de aquí, un departamento es dirigido por cuántos, y lo voy a anotar aquí con este, con cuántos de allá, lo anoto aquí. La confusión más normal aquí es que piensen que este de aquí está relacionado con el ya y anoto aquí, digamos, ¿no? Porque está ahí al ladito. Debo anotarlo al frente, al frente. Porque tengo que decir, uno de aquí, ¿con cuántos de este lado? Con uno. Como ven todos los de aquí, con exactamente uno. Este con uno, este con uno. O sea, toditos los de aquí están relacionados con uno. Por eso digo, cada departamento es dirigido por un solo empleado. Cada departamento es dirigido por un solo empleado. Pero en cambio, cada empleado no dirige un departamento. Porque este sí lo hace, este lo hace, este lo hace, pero hay otros que no. Y son muchos los que no y pocos los que sí. Entonces, cuando hago cardinalidad, tengo que pensar en todos ellos de manera individual. En todo. Toditos, de manera individual. ¿Dirigen o no dirigen? Algunos sí, algunos no. Y los que sí, uno solo. Entonces, de cero a uno. Cero o un objeto de esta otra clase. Como se puede apreciar en el diagrama de conjuntos. Entonces, a partir de aquí, ya puedo sacar, obviamente, en ese rol, en la cardinalidad. Esta es la cardinalidad. Ahora, mirando el diagrama de conjuntos, puedo ver también la participación. Aquí está claro que todos los objetos participan, en este caso. Y piénsenlo lógicamente. Aquí lo está mirando analíticamente. Pero hay que pensarlo lógicamente. Este es el conjunto de departamentos de una empresa. Todos los departamentos tienen que tener un jefe, un responsable de ese lugar. Entonces, todos los departamentos tienen un jefe. La participación aquí es total. Toditos están relacionados. Ahora, del otro lado, la participación es parcial. Entonces, aquí, participación parcial. Participación total. Recuerden, todos los objetos están relacionados total. Alguno puede que no esté. Basta que uno no esté, ya es parcial. Participación parcial, participación total. Bueno, entre estas dos clases, esta no es la única relación que se puede identificar. Entonces, podemos identificar otra relación. Aquí yo lo estoy dejando separado porque esto, cuando lo muestran en diapositivas, esto se ve y después... Y esto no, y después, para evitar confusión. Pero, como estamos hablando de lo mismo, no es que en el diagrama haga esto y haga otro diagrama aparte, porque en el diagrama las clases deberían aparecer una sola vez en todo el diagrama. Entonces, ¿qué pasa cuando entre las dos clases hay más de una relación? Aquí hay dos relaciones entre las mismas clases, entre empleado y departamento. En realidad, lo que hay que hacer es poner otra línea más, digamos, ¿no? Pero no es solo poner la rayita, también hay que poner el rol y la cardinalidad. Esas son las cosas visibles. Lo que no se ve aquí es la participación parcial total aquí, ¿no? Pero acá no se anota eso. Se deduce, ¿no? A partir de... Mentalmente, como verán, estos números no es suficiente. Aunque esto nos puede ayudar a determinar algo. Que de este lado la participación es parcial y de este lado es total, del otro lado, ¿no? Este cero me dice que este es parcial y este uno me dice que este es total. Ahora bien, ¿cuál es la otra relación? La otra relación es la de pertenece. Esto de pertenencia sería más bien de trabaja en, pero como dije, mejor escogí un verbo en lugar de una frase adverbial. La relación entre el empleado y el departamento es la relación de trabajo, es decir, de dónde trabaja. Por eso decía, la relación de pertenencia, de dónde trabaja el empleado. Entonces vamos a ir otra vez a la de conjuntos y vamos a hacer esa relación. Este empleado, como es el jefe de este departamento, obviamente él trabaja en ese departamento. Este empleado, digamos, que también trabaja en ese departamento. Este empleado trabaja en este departamento y este obviamente también trabaja en este departamento, ¿no? Porque si no, no sería el jefe. Este, digamos, que trabaja en este departamento. Este trabaja también en este departamento y este también trabaja en este departamento. Obviamente, es obvio, de que todos los empleados deberían trabajar en alguna parte. No puede ser que haya un empleado sin trabajo. Si aquí tengo un empleado que no está trabajando en ningún lado, entonces no debería estar dentro de este conjunto, ¿se dan cuenta? Porque se supone que aquí están todos los empleados y nadie contrata a un empleado que no trabaje, a no ser que sea empresa del Estado, digamos, ¿no? El único lugar. Pero estamos hablando, una vez más, de un ejemplo, si bien es ficticio, pero basado en la realidad. De una empresa regular, digamos, ¿no? Entonces. De una empresa local. De una empresa. De una empresa regular, digamos, ya me puede ser. De una empresa concreto es decir. De una empresa. Esperen un segundito, un segundito, un segundito, necesito hacer una cosilla, esperen un segundito, un segundito. Gracias. Ok, estamos acá otra vez. Voy a quitar esas manchas oscuras de por ahí. Bueno, les decía, estas son las relaciones entre, en este caso, bajo el rol de pertenece. La línea verde es la relación entre los objetos de esa clase, bajo el rol de pertenece, que equivale a trabaja en, digamos. Entonces, tenemos los empleados que trabajan en donde. A partir de aquí, ya puedo ver la cardinalidad. Entonces, veo, por ejemplo, este empleado trabaja en un departamento. No hay empleados que estén trabajando en dos lugares al mismo tiempo, en la misma empresa. Entonces, este trabaja aquí, este trabaja acá, estoy tratando, este dibujito más o menos es representativo. Entonces, lo que puedo observar es que de cada dibujito solo sale, de cada empleado, vean ustedes, solo sale una línea. Uno nada más de cada lado. Entonces, yo les digo, un empleado pertenece a un solo departamento. Una vez más, se anota al frente, al frente voy y anoto. Cada empleado, un empleado, así se debe pensar cuando estamos anotando. Un empleado pertenece a un solo departamento. No a cero, porque si un empleado no pertenece a un departamento, no sería empleado. Entonces, un empleado pertenece a uno. Uno y cada uno, digamos, ¿no? Uno y cada uno pertenece a un departamento. Y eso se puede ver acá. De cada empleado solo sale una rayita, digamos, ¿no? Una línea de cada uno de estos. Ahora, del otro lado, de un departamento o a un departamento le pertenecen de uno a muchos empleados. En realidad, aquí, está mal el asterisco, debería ponerse M o N, que es lo que se estila, ¿no? Entonces, a un departamento, recuerden, cuando digo a uno, no es por este número. Pero olvídense de esto, porque cuando estoy hablando de un punto de partida, anoto al frente, acuérdense, ¿no? Entonces, cuando digo un empleado, no tiene nada que ver este uno. Simplemente se dice, un empleado y cada uno pertenece a exactamente un departamento. Y a un departamento le pertenecen de uno a uno. A un departamento, repito, no tiene nada que ver este uno. A un departamento y a cada departamento le pertenecen de uno a muchos empleados. Aquí se ve eso, ¿no? De un departamento está conectado, miren, con dos líneas, este está con dos, este está con tres. Repito, ya ustedes tienen que pensar que este conjunto debe ser mucho más grande, digamos, ¿no? No sería empresa si son solo 10 empleados. Debería tener 20, 30, 50 empleados, entonces. Y pocos departamentos, entonces, van a ver que de uno sale con varias rayitas. De cada uno salen varias rayas. Entonces, lo que anoto aquí es, de cada uno, estas son las cantidades de líneas que salen de cada objeto de acá. De aquí, pues, mínimo va a tener que salir uno, porque cada departamento va a tener mínimo un empleado. Mínimo un empleado. Y como el departamento de computación de todas las empresas solo tienen a un empleado nomás. Él es el jefe y el que lo hace todo, ¿no? En el negocio. En los demás departamentos necesitan un bollo para hacer algo, ¿no? Entonces, cada uno de estos mínimos dice con uno. Y cuánto máximo, si sé cuánto máximo, si esto tuviera un límite, entonces lo anoto. Pongo uno punto, punto, digamos, máximo tres empleados. Entonces, uno punto, punto tres. Eso significa de uno a tres. Este es un rango. Lo que anotamos aquí es un rango. Cantidad mínima, máxima. Un rango, ¿no? De tanto a tanto. Si es que eso se diera en la realidad, digamos. En esta realidad, el límite de empleado, digamos que es infinito. En la práctica nunca llegamos al infinito, pero más o menos algo así. De uno a muchos. Mínimo uno y pueden ser varios los empleados que trabajen en ese departamento. Si ustedes miren, todavía estamos contando la cantidad de líneas y eso es más o menos lo que hay que reflejarlo acá. Ahora, esta es una relación de uno a muchos. Esta es una relación de uno a uno. De uno a uno. Quiere decir de uno de un lado y uno del otro lado. Y en el de uno a muchos, en un lado hay uno, en el otro lado hay muchos. Esto es naranja, digamos, ¿no? El árbol y las naranjas. De un lado hay uno, del otro lado hay muchos. Ahora, aquí podría estar el uno y aquí el muchos. No importa, digamos, ¿no? Sigue siendo de uno a muchos. Y así se ve en el diagrama de conjuntos. Ahora, la participación. En este de pertenencia, obviamente todos los empleados trabajan en algún lugar. Entonces, aquí la participación. Fíjense que la participación tiene que ver con el rol. Obviamente todo, ¿no? Con el rol tiene que ver la cardinalidad y de ahí también tiene que ver la participación. En este caso, la participación es total porque todos los empleados trabajan en algún departamento. Y aquí, este lado, la participación también es total porque todos los departamentos tienen alguien que trabaje en ellos. Entonces, quiere decir que hay una participación total en ambos lados, ¿no? Por esa razón. Ahora sí, aquí de este lado, en el rol de pertenecer, la relación es de uno a muchos. En el otro lado, la cardinalidad es de uno a uno. Cardinalidad uno a uno, cardinalidad uno a muchos. Participación total en las dos relaciones, participación parcial en dirige y participación total en pertenece. Bueno, así es como acaba en el diagrama y nos apoyamos en un diagrama de conjuntos para poder realizar correctamente la cardinalidad. Recuerden, la cardinalidad es una de las partes muy importantes porque si no está bien la cardinalidad, olvídense de sentarse a programar. Lo que programen va a estar mal hecho. Lo que programen va a estar mal hecho. Entonces, por eso, recuerden, analizar bien el problema para crear un buen diseño y a partir de ahí ya se va a poder programar como corresponde. Si no, vamos a tener un montón de problemas a la hora de programar. Ok, no es lo mismo, repito, uno a uno que uno a muchos. Definitivamente no es lo mismo. Ahora aquí tenemos otra relación. Esta vez pongámosle entre profesor y la carrera. Otra vez me voy a apoyar en un diagrama de conjuntos. Este es el conjunto de profesores. Y aquí vamos a poner el conjunto de las carreras. Obviamente deben haber más profesores que carreras, ¿no? Por eso el conjunto es más grande de un lado que el otro. En las relaciones de clases no interesa la cantidad de elementos de cada conjunto. Acuérdense que había hablado de un conjunto de árboles y un conjunto de naranja. Obviamente el conjunto de naranja es un conjunto mucho, pero mucho más grande que el de árboles, digamos, ¿no? Entonces, ahora, eso no implica que siempre deben haber este tipo de cosas, que un conjunto sea más grande que el otro, que uno sea más chiquito que el otro. No, 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 nada que ver una cosa con la otra, ¿ok? No tiene nada que ver el tamaño de cada conjunto con las relaciones. En este caso, estamos hablando de un conjunto de profesores. Y yo voy a poner aquí al profesor 1, el profesor 2 y así, digamos, ¿no? Vamos a poner varios profesores. El profesor 3, el profesor 4, el profesor 5, el profesor 6. Acuérdense que cada uno tiene un objetito y cada objetito tiene un conjunto de datos. Eso se ve en el diagrama, ¿no? Código, nombre, especialidad. Recuerden que aquí, esto nomás lo pongo para que tengamos una idea de qué clase estamos hablando, pero se supone que hay muchos más datos todavía. Ahí debe estar su teléfono, su dirección, su correo electrónico, fecha de nacimiento y muchas otras cosas que le interesan a la institución. Digamos, ¿no? Solo pongo unos cantitos nada más para marcar el hecho de la clase profesor. Seguimos. Profesor 7, el profesor 8, profesor 9, profesor 10, profesor 11 y el profesor 12, digamos, ¿no? Hay un montón de profesores. Y en carreras, para ejemplificar, solamente vamos a mencionar tres carreras, ¿no? La carrera 1, carrera 2. Aquí notarán que estos son objetos, que estos representan, cada elemento representa un objeto de esa clase. En la carrera, cada carrera tiene un código, tiene una sigla, tiene un nombre, número de créditos, número de horas y un montón de datos, digamos, ¿no? Solamente para representarlo va a estar el código y el nombre de la carrera, para tener idea de qué estamos hablando. Ahora, ¿qué relación hay entre profesor y la carrera? Igual hay muchas relaciones entre profesor y carrera. Entonces, vamos a denotar una de esas relaciones entre profesor y la carrera, ¿ok? Entonces, esa relación, ese rol que estamos identificando va a ser el de trabajar. También hay roles como el de este profesor, es jefe de esa carrera, ¿no? El de dirige igual que acá, digamos, ¿no? Puede haber el rol de dirección igual que los empleados y los departamentos de una empresa. Pero ahorita no me interesa ese rol, me interesa el de trabajar. Entonces, necesito reflejar quiénes trabajan y en dónde. Entonces, en esta clase, digo, voy a decir, el profesor 1 trabaja en la carrera 1. Vamos a hacer lo más interesante. El profesor 2... Esperen un momento. Vamos a hacer rayitas, pero... Ok. Ahora sí. El profesor 2, digamos que trabaja en la carrera 2. El profesor 3 trabaja en la carrera 1. Pero el profesor 3 también trabaja en la carrera 5. El profesor 4 trabaja en la carrera 1. El profesor 4 también trabaja en la carrera 2. Y también trabaja en la carrera 3. El profesor 3. El profesor 5 trabaja también en las 3 carreras, digamos, ¿no? Este... En la 1. En la 2. En la 3. El 6 solo trabaja en la carrera 1. El 7 solo trabaja en la carrera 2. El 8 solo trabaja en la carrera 3 Pero el 9 trabaja en la 2 Y también trabaja en la 3 El 10 trabaja en la carrera 1 Y también trabaja en la carrera 2 Pero el 11 trabaja en la carrera 3 Y este otro profesor trabaja en la carrera 1 Como ven, una enredadera Pero estamos tratando de reflejar más o menos lo que sucede Estoy tomando como base los profesores de la facultad Y estas son las carreras de la facultad Pero como verán, así sale el enmarañado Entonces a partir de aquí estoy en el rol de trabaja Trabaja no es un verbo Pero trabaja en, podríamos decir que sí Veámosla así, trabaja en O pertenece, pero aquí decidí usar otra palabra Pero bueno Ok, entonces Aquí estamos tratando de reflejar las relaciones Hay profesores que trabajan en una sola carrera Y hay profesores que trabajan en En todas estas carreras que están a carga Pero en la realidad Todas, todas, todas no Bueno, no hay un profe que trabaje en las 58 carreras de la U Pero lo importante es esto ¿Qué saco a partir de aquí? Ya tengo el rol, ¿no es cierto? El rol Ahora necesito la cardinalidad Digo, cada uno Uno y cada uno de los profesores Trabajan en al menos una carrera Pero puedo decir en una a muchas carreras Cuando no lo tengo bien claro y bien definido Conozco profesores que trabajan en solo una Conozco profesores que trabajan en dos Conozco los que trabajan en tres En cuatro, en cinco, en seis Hasta en quince carreras, digamos Por esto de los ciclos comunes Entonces Este profesor trabaja en uno Pero no tengo bien definido el límite O sea, puede ser diez, quince, veinte Treinta No, no lo sé exactamente, digamos Pero quiero decir que son varios Normalmente cuando el límite O está bien definido en una cantidad Por decir veinte Exactamente veinte Entonces le pongo veinte Pero si no está definido el límite Y es muy variable Entonces se le pone así Y esto significa de uno a él Quiere decir un profesor Trabaja en una a muchas carreras Como se puede ver acá De esta clase conjunto Vamos a ver que cada elemento Cada uno, miren De cada uno sale mínimo una rayita Una rayita, una rayita Dos, tres Esa, una O sea, de cada una sale mínimo una rayita Ese es el uno ¿Hacia dónde sale la rayita? Hacia la clase carrera, digamos Entonces de aquí Aquí A este lugar sale una rayita O salen muchas rayitas Mínimo una Máximo muchas Claro Claro, usted me dice Ah, máximo aquí son tres Claro Porque mi ejemplo eran tres Pero mi ejemplo podría haber sido más grande Podría haberle puesto veinte Entonces el que sea Profe de las veinte carreras Este No está tan cierto, digamos No, no está tan cierto Además de un pedacito Este conjunto No es el conjunto total, digamos La universidad tiene dos mil quinientos profesores Cincuenta y ocho carreras Se darán cuenta que Solo estoy poniendo acá Un pequeño ejemplar Y además es genérico Porque aquí no dice Cuál carrera es exactamente En realidad estos son objetos Y cada uno debería tener un montón O sea, debería ser un redondito Con todos los atributos y valores de cada uno Tampoco da patada Este es una representación nada más De la relación que hay entre dos clases Cada clase se lo puede visualizar Como un conjunto Y las relaciones como las líneas Que unen los elementos de ese conjunto Y cada elemento es un objeto de esa clase ¿No? Para tomarlo en cuenta Entonces Cada profesor trabaja en una a muchas carreras Que se ve corroborado Por las líneas que salen Ahora del otro lado En una carrera Trabajan De uno a muchos profesores De cada uno de ellos salen muchas rayitas Ahora aquí ya no salen dos o tres, digamos Sale un montón, miren Un montón Y aquí le ponemos Mínimo uno O sea, una carrera Mínimo va a tener un profesor Claro que cuando nace una carrera No nace con un profe, digamos Siempre va a haber más de uno Porque si tuviera uno Ese es el jefe Y quién es el profe, digamos Claro que aquí se dan las dos cosas Puede ser jefe Y puede ser profe al mismo tiempo Pero son dos roles De todas maneras Y eso es lo que refleja Tenemos Colegas que cumplen Dos roles dentro de la universidad El rol de profe Y el rol de jefe Ahora sí Y eso solo se da En esta situación En la empresa privada No siempre Pero Ahora Este caso Eso sí es en el muy buen sentido Digamos Que un Que un sujeto ocupe más de un rol En el buen sentido Está correcto ¿No? Ok En este caso Como dije Sale muchas rayitas Hacia el otro lado Entonces La cardinalia Uno de acá Trabaja En una carrera Trabajan De uno a muchos Profesores Y muchos Aquí en el ejemplito Se ve muchos No se ve de uno Pero Por cortesía Le ponemos uno ¿No? Uno De uno a muchos A A partir de ahí Podemos notar Obviamente De que de aquí Sale un montón de rayas allá Y de aquí también Otro montón al otro lado Entonces No hay uno Solito Aquí por ejemplo Este parece solitario Pero su contraparte Tiene muchos Este tiene muchos Y Cada uno de ellos Tiene también muchos Por eso decimos Este es una relación De muchos A muchos Que se anota así La cardinalidad En papel Es una Relación De muchos A muchos Este Este tipo Manejable En la parte De programación Por eso Cuando Hacemos Las relaciones De asociación Digamos que Hacemos la Primer fase La fase Uno De las relaciones De asociación Identificar el rol Y la cardinalidad Como hicimos En los dos ejemplos Anteriores Rol Cardinalidad Rol y cardinalidad Y ahorita también Rol Y cardinalidad Pero esto es con calma No es a dispararse ¿No? Has visto con calma Se analiza Todo trabajo De análisis Se hace lento El análisis Es lento Ya el diseño Un poquito apurado Ya la tecleadera Eso ya es A chicotazo A latigazo Así Funciona rápido La tecleadera Tiene que ser rápida Pero el análisis Debe ser muy lento El diseño Más o menos Pero ya la programación Eso tiene que ser Rápido Ahora Este 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 tipo de Relaciones De mucho a mucho Yo les decía Son muy complicadas De implementar Entonces Se evoluciona A una fase dos La fase uno Es identificar El rol Y la cardinalidad Cuando nos damos cuenta Que esa cardinalidad Es de muchos a muchos Entonces Pasamos a la fase dos Con esa relación Entonces En la fase dos Lo que se hace De esa línea Van a ser una línea continua A una nueva clase Vamos a crear Una nueva clase A partir de la relación De estos dos Digamos Una nueva clase Miren Esta se hace ya Con línea Con línea 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 segmentada La línea continua Indica Qué clase Con qué clase La que está relacionada En original Y la línea segmentada Quiere decir Que de esa relación De muchos a muchos Esto solo se Se va a crear Una nueva clase Y esta nueva clase ¿Me entienden? Vamos a crear Una nueva clase Y esta relación Que antes era De muchos A muchos Se va a convertir En una doble relación Esto de acá Me está diciendo Una relación De esta clase Con esta Y otra relación De esta clase Con esta De esta con esta Y la otra De esta con esta Una relación Se convierte En una relación En una doble relación Con una nueva clase En la relación De esta con esta Y la de esta con esta Antes era De muchos A muchos En la nueva Va a ser De uno A muchos Y de uno A muchos En la nueva clase Se queda La muchosidad ¿No? La muchosidad Se va aquí En la nueva clase Y miren Por este lado De repente el uno Podría anotarlo abajo Para que vean De uno A muchos Del otro lado Del uno A muchos En las clases Originales Se queda el uno En las clases Originales La cardinalidad Se queda en uno Y en la nueva clase Se queda con muchos Y esta vez Asterisco Este asterisco Lo conocieron En estructuras discretas Lo han vuelto a ver Ah no No lo han vuelto Lo van a volver a ver En lenguajes formales Su nombre oficial Semática discreta Se le llama Estrella de Kling Y la estrella de Kling Hace referencia A una multiplicidad De cero A harto Eso quiere Ahí en vez de anotar Como hacía antes Uno Puntito Puntito A n Ahí es como decir Cero Puntito Puntito A n Quiere decir Mínimo cero Y máximo Los que Los que quepan Más o menos Algo así La estrella de Kling Siempre comienza Con cero Su dominio Va desde cero Eso es lo que Nos está queriendo Decir esto Entonces Un profesor De aquí Voy a cambiar Este Este Está mal Este Porque la clase carrera Ya la tenemos Al otro lado Este La nueva clase Profesor Carrera Profesor carrera Ok Este Ahora En este Profesor carrera Voy a hacer Esto de acá También Ok Esto que he Pintado Ahorita De rojo Son atributos Que no Son Es decir Son atributos Pero Producto De la relación Producto De la relación Van a crear Esos atributos Ahí Significa Entonces Que esta nueva clase Tiene uno De esos atributos Un dato Importante Que representa Un objeto De esta clase En realidad Quiere decir Este está conectado Con un objeto De esta clase Y con un objeto De la otra clase Estamos hablando De clases Para bases De datos Entonces Donde cada clase Siempre va a haber Un código Un código Usted tiene un código De alumno En la base De datos De la universidad Yo tengo un código El código De profesor En la base De datos De la universidad La carrera Tiene un código Las materias Tienen un código Todo Tiene un código El atributo Código Está presente En todas Las clases Dentro de la universidad En esta nueva clase También debe tener Un código Solo que su código Está formado Por un código De este lado Y un código Del otro lado O sea Que como que De ambos Saca Digamos No es algo Parecido A la A la generalización ¿De acuerdo? Solo que Las dos cosas Que parecen comunes No tienen que ver Con lo común Sino con el hecho De ser un dato Que representa Todo el objeto El código Código de profesor Y código de carrera Las dos cosas Se lo absorbe Pero dejando Ahí se queda Se parece A la herencia Pero no es herencia Esto no tiene que ver Con herencia Entonces Ahora En esta nueva clase Que es producto De la relación De muchos a muchos Va a poderse Agregar Nuevos atributos Va a tener Lo interesante En cada clase Y presten atención Porque esto Lo tienen Que lo van a hacer En el proyecto En cada clase ¿Qué atributos Hay que anotar? Generalmente Hay un enunciado Donde nos plantean Un problema O el resultado Del analizar Digamos Imagínense Que ya en la vida real Ha ido un equipo A la empresa Ha ido a hacer Entrevistas Para poder Obviamente Desarrollarle un sistema En la entrevista Ha identificado De qué cosas Se quiere guardar Información Las clases De cada cosa Qué datos Se requiere guardar Los atributos De esas clases Y Y finalmente Obviamente Este Le De posterior a Esa recolección De datos Tiene que transformarlo En un diagrama Y en la parte De diseño Reanalizando Lo analizado Se empieza A trabajar En el diseño En el diseño Empiezo a ver Qué le voy a poner A cada clase Obviamente Aquellos atributos Que son propios A cosas Que son solo De él Y de nadie más El código De el profesor Porque el código De la carrera No va a estar Dentro de los datos Del profe Algo Que sea solo De él Esos son los atributos Propios Los que van a ir En el diagrama Ojo con esto En la recolección De datos O en el enunciado Del problema Van a haber Más cosas Todavía Por ejemplo Ahí Que aparezca Que este profesor Trabaja En la carrera Tal Y la carrera En la que él Trabaja No es un atributo Del profesor ¿Me entienden? No tiene por qué Ir ahí Dentro de los atributos Ahí Usted tiene que Aprender a separar Este Como dicen La paja del grano Digamos Cuando cosechan Hay los granitos Y también hay El resto De los granos Todo lo que son granos Como el arroz La cebada Nacen de plantas Que son así Tipo Tipo Pajonal Digamos De ahí viene el término Por si acaso Entonces ustedes Tienen que aprender A separar Este El arrocito De la De la basurita Digamos Eso Pero esta es basurita Que está conectada Entonces Aquí anotamos En los atributos Cosas que son propias De esa clase No compartidas Cosas de ella Nada más Y Que el profesor Trabaja en la carrera Está bien Pero ahí Escuchen bien ¿No? Porque digo Aquí está el profe Su código Es 10 Se llama Perico Pérez De los palotes Especialidades Ingeniero en computación O ingeniero en redes Que se yo Ya está Eso y otros datos más Eso van a ir ahí Ah este es profesor De la carrera De informática Perfecto No voy a anotar aquí Carrera de la que es profe Como atributo Ya es una clase Entonces Ese de que Este profesor Trabaja En la carrera tal Eso va Va a convertirse En una relación En una relación Y la relación Es la que va a conectar Uno de aquí Y con uno de acá Aquí como ven Este profe Trabaja en esta carrera Perfecto La relación En la que me está Denotando eso En alguna parte Va a estar Realmente eso A la hora de codificar Pero en el diagrama Basta con esto Porque esto de acá Esto Tanto la carrera Como el rol Se va a traducir Obligatoriamente En código Por eso es que Es importante Que esté bien hecho Esto Porque esto Se va a traducir A la hora De programar Algo Vamos a tener Que teclear Nacido de acá Nacido del rol Nacido de la cardinalidad Vamos a Sacar algo Cuando son De muchos a muchos Se pone complicado Y por eso va A una segunda fase En la segunda fase Se va a crear Una nueva clase Se va a crear Una nueva clase Ahora Aquí viene lo interesante Seguramente Cuando esté leyendo Información Va a aparecer Ciertos datos Por ejemplo La fecha Y hay que tener cuidado Si le pongo Ese atributo Fecha En la clase De profesor Estoy diciendo Esa fecha Que representa Obviamente El cumpleaños Del profe No hay más Si la Aquí En esta clase Es el cumpleaños Del profe Pero la fecha Podría estar aquí Si la pongo aquí Obviamente No va a ser No voy a poner aquí En la clase Carrera La fecha De cumpleaños Del profe No es cierto La fecha De cumpleaños Del profe Es un atributo Propio Del profesor Y la fecha Si aparece aquí Sería un atributo Propio De la carrera O sea Es la fecha De cumpleaños De la carrera Entonces Puede haber fecha Aquí Y puede haber fecha Ahí Puede haber En ambos lados Ningún problema Solo que La fecha De este lado Representa una cosa Y la fecha En el otro lado Representa otra cosa Pero cada uno En su clase Si la fecha De cumpleaños Del profe No lo conecta Con la carrera Ni la fecha De la carrera No lo conecta Con el profesor Son datos Propio Ahora Pero si puede haber aquí Una fecha Como ven En la relación De los dos Acuérdense que aquí Estamos hablando De todas estas rayitas Dentro de esta rayita Si hay una fecha Aquí en la rayita Entonces es Un dato Que conecta A este objeto Con este objeto Lo que conecta Esa rayita Las cosas que conecta Si hay una fecha Aquí Aquí hay profesor Y aquí hay una carrera Entonces yo me imagino Que esa es la fecha En la que este profesor Empezó a trabajar En esta carrera Eso Lo más lógico Ya está aquí Es la fecha En que este profesor Empezó a trabajar En esta carrera En cada rayita Hay una fecha En cada rayita Ya no está En cada objeto Si en cada objeto Está Si en cada objeto Está la fecha Quiere decir Que es un atributo De esa clase Si en cada objeto De aquí hay una fecha Es el atributo De esa clase Y eso sería La fecha de cumpleaños De la carrera La fecha de cumpleaños Del profesor Pero si la fecha Está en la raya En la línea Que los une Hay una línea Hay una línea Que solo conecta Dos cosas Nada más Fíjense Todita Habrá un Un montón de líneas Pero cada una Solo conecta Un par Solo conecta Un par Entonces Esa fecha Repito Si está ahí Es porque Es la fecha En que el profe Empezó a trabajar En la carrera Lo más lógico Ahora Cada uno Tiene su fecha De manera individual Incluso Este profe Que trabaja En dos carreras Va a tener Dos fechas aquí Una fecha Este profe Empezó a trabajar Aquí en tal fecha Y empezó a trabajar En la otra carrera En otra fecha No tiene por qué Ser la misma Podía ser Pero no necesariamente Y por eso Deben haber Dos fechas Para el mismo profe Porque lo conecta A dos carreras Diferentes O más fechas Tres fechas acá Y cada carrera Tiene un montón De fechas Porque cada carrera Tiene que saber En qué fecha Empezó a trabajar Cada uno De sus Profes Por eso El dato Está en la rayita En la línea Entonces Eso se va a poner ahí Entonces Si de pronto Tienen ustedes En el análisis Original Una lista De atributos Digamos Y hay uno Que no queda claro Porque ese atributo Como dije Fecha La fecha En que el profe Empezó a trabajar En la carrera No puede estar En la clase Profesor Tampoco en la clase Carrera Porque no es Algo propio Cuando hay datos Que vinculan A dos objetos Cuando ustedes Tengan en el análisis Un dato Y ese dato Es un dato Que vincula A dos objetos Entonces Tengan por seguro Que ese no va a aparecer Al inicio O sea Ese datito Lo van a tener Guardadito ahí En su hoja No va a aparecer En el diagrama De clases Inicial Pero va a aparecer En el futuro Porque el diagrama De clases Va evolucionando En fase Fase 1 Fase Tiene varias Fases De evolución En la fase Inicial No va a estar Pero sí va a estar Obviamente En la fase Final Entonces Ese datito De que La fecha En la que Empezó a trabajar Cada profesor En una carrera Lo vamos a tener Volando Pero cuando ya Tengamos Esta relación Ahí es donde Vamos a poner Es la fecha En que este profe Empezó a trabajar En esta carrera Ahora Ups Quería moverlo Todo junto Pero Por alguna Extraña razón Eso se quedó Quieto Ni modo Tengo Tengo Un momentito Ahora Sí Tengo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Y aquí estamos... Vamos a tratar de recordar... Y más o... Vamos a ver... Entonces, aquí estamos... aquí... este... p2... 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 p3... p3... p5... 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 c2... p5... c3... p3... y así... y así... y así... y así... todos los demás, llegué solamente hasta el 5 pero está el 6 el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12 toditos los demás y bueno pongámoslo digamos, vamos a ver aquí, aquí está P6, ¿con quién está el 6? 6 está con 3 P6 también está con P6 está con C3 ese ya está 1 con 3 7 P6 está con C3 luego está el 7 con el 2, ¿no? el 7 está con el 2 el 8 está con el 1 el 9 está con 2 y 3 el 9 está con 2 y vamos a hacerlo así porque es mejor el 10 y el 11 están con el 3 entonces P10 está con C3 y por último P11 está con C3 algo así ¿por qué traté de copiarlo aquí? se supone que esto estaba arriba digamos, ¿no? y los tengo que borrar no borra por dibujito lo voy a borrar de aquí no lo voy a borrar del otro lado por comodidad esto era lo que originalmente hemos identificado ¿no? lo que originalmente estaba identificado eran estas relaciones pero acuérdense que pasamos a la fase 2 en la fase ya no va a existir esto porque aparece una nueva clase y lo voy a conectar esta nueva según como está aquí miren este de cada cada par es un objeto de esta clase quiero que lo tengan en cuenta cada cada par ordenado es un objeto de esta clase entonces este objetito que es uno de esta clase PC está relacionado con este de acá voy a nada más voy a necesitar borrar también voy a borrar de acá porque si no no se va a notar aquí no hay pena no Ok, entonces, ¿qué tengo acá? S está con este, miren, un objeto de aquí está relacionado con objetos de ambos lados. Este objeto de aquí está relacionado con esta, con este objeto, no, con ese no. Ese está relacionado con este, y por este lado está relacionado con este de acá. Este objeto de acá, por un lado está relacionado con este de acá, y este está relacionado con este de acá. Y como ven, P3 está relacionado con este de aquí, y es el mismo objeto que está relacionado con este de acá. Y ustedes pueden seguir, ¿no? P3 con C3, por ejemplo. Aquí este es este de acá, y de aquí es este de acá. Y así, y así. Ahora, como podrán notar, de cada uno de estos objetos sale una sola línea a su derecha, miren. De cada uno, mírenle bien. De cada uno solo sale una línea a la derecha. Quiere decir que un objeto y cada uno de estos está relacionado con uno de aquí nada más. ¿Se dan cuenta? Uno, cada uno de estos objetos está relacionado con objetos de esta clase, por un lado, ¿no? Cada uno, con los de este lado, están con uno solito, miren. Por donde le miren, solo sale una rayita de cada objeto, no sale más de una línea. Por eso es que cada objeto de esta clase está relacionado con uno y exactamente uno de esta clase. Cada uno de acá con exactamente uno, y por eso se queda el uno de ese lado. Ahora, al revés, cada uno de acá está relacionado con varios de acá. De cada uno, miren, aquí este sale uno, sale otra, o sea, hay hartas rayitas. Esta no es la única rayita. Si logramos conectarlas todas, van a ver que aquí hay más de una. Voy a anotar alguna otra que está por aquí. Esta, por ejemplo, está con este. Este también está con este. Este va con este. Este va también con este. Entonces, como ustedes pueden ver, de este lado solo sale uno hacia este lado. De aquí sale uno hacia este lado. Pero de este lado salen muchos hacia este lado. De cada uno me refiero. De cada uno sale, miren, hartas rayas hacia allá. De cada uno. Por eso es una relación de uno a muchos hacia acá. Y ese asterisco es porque obviamente podría no estar con ninguno, digamos, ¿no? Algunos de aquí no están conectados con los de allá. Ahora, el asterisco tiene que ver con muchos. Ahora, del otro lado lo mismo. Miren, de aquí sale solo una línea hacia este conjunto. Sale de cada elemento. De este conjunto solo sale una línea hacia allá. Una y nada más que una. Si salen dos, algo estamos haciendo mal, digamos, ¿no? Porque este es un par ordenado. Uno es de este lado y el otro es del otro lado. Entonces, si van a salir dos, pero es una a un lado y la otra al otro lado. Por eso sería raro que de un objeto de aquí estén saliendo dos líneas. Muy, muy raro, digamos, ¿no? Muy raro. O sea, en otras palabras estaría mal hecho. Entonces, de aquí hacia allá uno. De aquí hacia allá uno. Por eso están los unos en las dos clases principales. Pero el muchos, de aquí hacia acá muchas rayas. De aquí hacia acá muchas líneas. De cada uno salen muchas líneas, ¿no? Entonces, por eso de aquí hacia acá es muchos. Muchos. Y este, en realidad aquí no es que este sea un objeto y un objeto, digamos, ¿no? Este en realidad es el código del profesor y el código de la carrera. Y aquí lo que tengo es la, la, ¿qué tengo aquí? Miren, esta es la planilla de profesores por carrera. Aquí está este profe, trabaja en tal carrera y y el dato adicional, aquí está el código del profesor, código de la carrera, la fecha. Por decir, Juan trabaja en informática desde el primero de febrero. Pedro trabaja en informática desde el 5 de marzo. María trabaja en sistema desde el 20 de agosto. Y así, digamos. Fíjense que ese dato va a estar aquí, en este conjunto. Entonces, este de acá es como un producto cartesiano. Veanlo aquí, este es una relación en el sentido estricto de la palabra en matemática discreta, ¿no? Relación. Que sale siendo el subconjunto del producto cartesiano de los otros dos, de estos otros dos conjuntos. Sus elementos relacionan a, es decir, un objeto de esta clase lo relaciona a ambos. Hace rato decía, las relaciones son solamente entre dos, pero en este caso aparece una tercera y ese tercero es el que lo va a relacionar a ambos. Y así sería en el diagrama de conjuntos, ¿no? Así se vería en el diagrama de conjuntos. Ya ustedes pueden completar aquí, ¿no? Por eso es que no se escogen muchos elementos para que este garabato no sea más garabato, digamos. ¿O no? Sea lo menos garabato posible. ¿Ok? Y de ahí viene esto de acá. Entonces les decía aquí, traten de ver estos casos donde hay un dato que conecta a dos clases, perdón. Es probable que ese dato, es decir, no lo traten de forzar y meterlo en un lado o en el otro. El error que cometen aquí cuando están haciendo el proyecto es que en la fase 1, que es donde identificamos las clases, quiere meter todos los atributos en alguna clase. Toditos los quieren meter. Van a sobrar atributos. ¿Cuáles atributos le van a sobrar? Justo aquellos atributos que no son de uno ni son de otro, sino que son de ambos. Por ejemplo, la fecha en que un profesor empezó a trabajar en una carrera. O sea, ese atributo fecha no es del profesor, no es de la carrera, es de la unión de ambos, de ambos. Es un dato que une a ambos conjuntos de datos. Entonces, eso que no le pertenece al uno ni le pertenece al otro, entonces quiere decir que es, pero los une, ¿no? Une. Esa fecha los une a ambos, quiere decir que va a ser un atributo aquí. Y este es el verdadero atributo. El otro lo puse en rojo porque no debe estar ahí. En el diagrama no debe estar eso que he puesto con rojo, pero es una cosa que les pongo para que ustedes se den cuenta. Esto es el código del profesor y el otro es el código de la carrera. Entonces, para que vean que aquí hay algo que lo conecta a un elemento de acá y un elemento del otro lado, ¿no? El famoso par ordenado, digamos, ¿no? El famoso par ordenado de acá. Eso es con las relaciones de asociación de muchos a muchos. Este es otro tipo de anotación. Esta es la anotación de UML 2.1 que también tuvo sus evoluciones y en la anterior se hacía de esta manera. O sea, esta clase aparecía en medio de las dos, como verán acá. Y siempre en los extremos se ponían uno a n. Uno a n. Antes era este de acá, aparece al centro, digamos, ¿no? Esto de acá y se queda uno en ambos lados. Repito, esta era la anotación anterior, la anotación anterior. La anotación actual es esta de acá. Entonces, esta es la que vamos a usar. Siempre trato de mencionarles algunas otras cosas porque yo sé que ustedes leen hartos libros. Seguramente en algún libro que ya han leído tal vez van a decirme pero yo he visto que aparece clases así, digamos, ¿no? Sí. Esto se ve, repito, en una anotación anterior. O sea, no está mal. Solo que es una anotación anterior, pero la anotación actual de UML es así. Y me parece esto mejor. Mejor todavía porque aquí se denota el producto cartesiano. Aquí no se nota ese producto cartesiano. Simplemente el rol se convirtió en clase. El rol se convirtió en una nueva clase. Entonces, aquí la idea es que el rol se mantenga y la nueva clase sea una especie de junta de ambos lados. Y esta parte es importante porque quiero que noten también desde el punto de vista de la programación, pero sin programar, digamos, ¿no? Para que se den cuenta. Esta es la clase profesor. Usted ya se va dando cuenta que van a crear variables que contienen tres datos, variables con dos datos y así, digamos, ¿no? Sin embargo, tiene que almacenarse información cruzada. Es decir, la base de datos, aquí junto con el profe, no voy a poner las carreras en las que el profe trabaja, porque son muchas. Mire, que trabaja en cinco carreras, voy a tener por el carrera uno, carrera dos, carrera tres, carrera cuatro. Ahí se dan dando cuenta lo complicado que sería programar la multiplicidad de muchos a muchos, porque tenía que poner carrera uno, carrera dos, carrera N. Mejor le pongo vector, digamos, un vector de E. Y por cada objeto voy a tener un vector y de repente cada profesor máximo trabaja en dos carreras. Complicada la cosa, digamos, ¿no? Solo porque la mayoría de los probes trabajan en uno o dos carreras, digamos, y solo porque hay uno que trabaja en 20 carreras, voy a tener que crear un vector de 20 en cada objeto de la clase del profesor. Se dan cuenta del lío de programar eso, ¿no? El lío de programar. Entonces, mejor esto de acá. Aquí solo guardo los datos del profe, nada más. Y aquí voy a guardar el código del profe, el código de la carrera, eso está guardado en esta clase. Y cuando ubique, qué sé yo, quiero los profesores de la carrera tal, digamos. Entonces ubico la carrera, me voy acá, y acá busco esa carrera, el profe uno, entonces trabaja el profe uno, el profe dos, el profe tres, el profe cinco, y así voy buscando acá quienes trabajan. Pero tengo solo sus códigos con esto. Con esos códigos voy a ir al otro lado, y en ese otro lado voy a encontrar ya su nombre completo y otros detalles más. ¿Se dan cuenta? El seguro construir a partir de esto. O lo mismo, si quieren. En los datos del alumno no están las materias que tiene aprobadas. No está eso. En la carrera tampoco. Imagínense, hay una clase de materia y que la materia tenga los datos de cada alumno. Imagínense. Alumnos dos, alumnos tres, esa materia tiene como programación dos, debe tener a la fecha como unos 30.000 estudiantes, digamos, 30.000 nombres. No pueden estar esos acá. Esos van a estar almacenados en otro lugar. Ahí está la materia y el código del alumno, digamos. Si esto fuera alumno y materia. Materia, alumno, nota. Materia, alumno, nota. Materia, alumno, nota. Y, por supuesto, la fecha en que se registró la nota, porque la misma materia, el mismo alumno, diferente fecha, ¿no? Diferente nota también. Entonces, aquí va a ir todo eso. Todo eso se va almacenando en otro. Imagínense que cada uno, este es un archivo y este va a tener que ser otro archivo. Esos datos no pueden almacenarse dentro de uno de estos otros archivos. Tiene que ser en otro lugar. Y eso es lo que, o sea, si analizo bien y hago un buen diseño, voy a acabar programando algo consistente y bien hecho. Si lo hago mal, imagínense que no identifiqué relación de muchos a muchos, sino de uno a muchos, ahí estoy listo. Porque no aparecería esta otra clase y como no aparece esta clase, quiere decir que no hay un archivo donde almacenar eso. Y ahí estoy fregadísimo. Rehacer de nuevo. ¿Ok? Entonces, ese es el tema de hoy. Las relaciones de asociación. Lo más importante es el rol. Con el rol obtengo la cardinalidad, porque si no sé cuál es el rol, yo no sé qué le voy a poner a estos lados, ¿no? La cardinalidad, la participación se deduce, ¿no? Aquí todos los profesores trabajan, sí, total. En todas las carreras trabajan profesores, sí, total. Total en ambos lados. En este ejemplo, ¿no? En otro ejemplo ya hemos visto que hay total, parcial, parcial, total, o puede ser parcial y parcial también, ¿no? Lo puede haber, puede haber. ¿Ok? Bueno, eso es todo por hoy. La diapositiva, esto también lo tienen en la plataforma. Con eso hemos terminado las dos relaciones más importantes. Relaciones de herencia y asociación. Y la próxima semana ya veremos los otros tres tipos de relaciones que son más sencillitas. Esta era la más complicadita, las más interesantes. Y las dos que más se utilizan en casi todos los diagramas. En casi todos los problemas que se quieren resolver. ¿Ok? Bueno. Eso es todo por hoy. Nos vemos.